Para entender las implicaciones que todo esto puede tener en el mundo y en la oferta mundial de productos agrícolas, para entender las implicaciones que todo esto puede tener en el mundo y en la oferta mundial de productos agrícolas, para entender las implicaciones que todo esto puede tener en el mundo y en la oferta mundial de productos agrícolas,